...Gerardo Flores se lesionó contra Jaguares, lo comentábamos, y sigue el trabajo por lo pronto. Sí, esto ayuda, pero tiene que parar la lluvia. Si no para la lluvia, por mucho que le pongas ahí empujadores o jaladores, y estés tratando de drenar a través de meter esos clavos largos, pues yo creo que va a ser muy difícil. Sin embargo, también hay que recordar todas las críticas que recibieron, tanto por cuestión de reglamento la Federación Mexicana, la Liga MX, y el árbitro del partido de no haber suspendido aquel encuentro que todo mundo coincidía en que se tenía para evitar riesgo de lesiones, que a final de cuentas y lamentablemente se dio. Pero bueno, ya nos están pasando un reporte, Álvaro, de que serán 30 minutos. Pero yo insisto, si no deja de llover, pueden seguir esperando. Y son 30 minutos para decidir si se juega o no. Muy parecido a lo que sucede en el béisbol, que se pueden esperar hasta 3 medias horas. Siempre con ese lapso de media hora. En media hora se decidirá si este partido se lleva al cabo o no. No, observe usted la pasión de los seguidores, pero también lo inclemente que puede ser el clima, la lluvia contra ellos mismos. Qué valentía, qué pasión, qué nobleza ciertamente. Cruz Azul, 8 veces campeón de liga, se va a enfrentar al líder del fútbol mexicano, si es que se juega hoy el partido. El América, 11 veces campeón de liga. Con Chivas, 11 también son los que más tienen. Y para Cruz Azul, bueno, mucho ha comentado, ¿no? Como el partido de la revancha, que yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El otro, simple y sencillamente, provocó la coronación de la América. Y una entrega de un equipo que había sido mejor en ambos partidos. Primero como local, donde a lo mejor ahí acercó más a América. Y sin embargo, en el partido donde se vio que la superioridad en el tono futbolístico general la había tenido Cruz Azul. Pues ahí América, que nunca bajó los brazos, que se había quedado de manera injusta con 10 hombres desde la primera parte, terminó pegándole y arrancándole el título. Cruz Azul contra América en la apertura 2013. Estadísticas prácticamente sedométricas en cuanto a toques de cada uno de los equipos. Disparos al marco, la efectividad que tienen en pases completos y las oportunidades creadas por partido. Cruz Azul crea al menos 11.2 oportunidades de gol. Mientras que América 10.6. Son estadísticas que le mostramos. Toros, toques por partido, tiros por partido, muy parejos en cuanto a tiros al marco por parte de uno y otro equipo. Esa final, Rafa Cruz Azul estaba arriba en el marcador global, 2 por 0. Todavía en ese partido de vuelta expulsan a Molina. Cruz Azul estaba controlando el partido. Estábamos ya en las postrimerías en el Estadio Azteca del encuentro. Minuto 88, Aquivaldo Mosquera. Y ya en tiempo más allá, un poquito más arriba del 90, Moisés Muñoz, cabezazo, lo debió un poquito Alejandro Castro. Y nos seguíamos después a tiempo extra y a serie de disparos del manchón penal. Sí, hubo un partido también, también con cancha húmeda, no encharcada. Se adaptó mejor Cruz Azul. Creo que en general, vuelvo a repetir, en el partido fue mejor la máquina. Sin embargo, América siempre empujó, nunca bajó los brazos, nunca desmayó. Y bueno, pues yo creo que pasaron cualquier cantidad de cosas ese día. Primero tuvo para liquidar en tres ocasiones Cruz Azul. Dos, que patea barrera y que hace muy buenas atajadas. Y la otra, el Chaco que pega en el poste, que Teófilo, que para bien de Cruz Azul ya no está ahí, ya no sigue. Pega en el poste y le faltó la ambición de meter el gol, porque si intenta una barrera se mete con todo y balón. Y ahí se sentenciaba, por supuesto, el partido y el título a favor de Cruz Azul.